Buena cariño youtube, acá les llevo un nuevo video y bueno hoy les vengo a dar las gracias por los 200 suscriptores y bueno como agradecimiento les voy a mostrar un video trolleando un amigo un amigo muy buena onda que es de mi colegio que no sabia esto del truco y para celebrar los 200 suscriptores quise grabar esto para que el cayera a la trampa bueno y cayó les dejare con el video para que lo vean muchas gracias por los 200 suscriptores voy a seguir subiendo video puede que ahora no suba tanto porque igual empezaron los estudios y todas esas cosas pero tratare de subir y bueno les dejo el video hasta el rach chao chico tírala para aca no se acercai mejor dale no se nos vamos a decir cuando ya activar el truco estoy tirando a la coptero de veras es que quiero hacer unas cuestiones que uno puede que yo al cost tengo a maryweather y que más extracción de helicóptero si esperate todavía no lo llame ahora llame a maryweather si ya dale cuando lo llame no cuando lo llame el tiro ya dale 1 si no no le deje a dar x tenis que darle círculo y darle dinamita al tiro vaya no se no se no se no se con 0 no vale ya que te paso me dijeron eso me dijeron si si cuando ya tenemos terminar las cosas se nos ocurre la brillante idea de hacérsela de nuevo diciéndole que va a ganar más plata y que luego tiene que reiniciar el GTA Online y la va a servir dale yo le llamo a Héctor si ya ya si mira te va a aparecer la casilla de quitar estrellas que le diga pero va a aparecer el que la podia elegir ya ahi le dais click aunque no te aparezca la cosa de elegir y apretais si no explotais al tiro donde era? buena no no salio no salio lo que tenga que hacer es meterla a este hecho en historia dale porque puedo repagarela al final cuando ella perdió toda su plata le dijimos que fue una troleada que fue por el especial de los 200 suscriptores jeje jeje y nos jodimos de la risa bueno el jeje Oye, Cristo, ha sido lo que vamos a nuestro Oye, Cristo, se lo estoy escuchando Oye, Cristo, mira, ha sido trolleado, pero no le digáis a lo otro ¿No escuchaste? Porque también le queremos trollear, no le digáis Bueno, caro, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el trolleo Bueno, no fue tan así, tan Ahora soy Vegetta Bueno, no sé por qué dije eso, pero no importa Y como dice el final del video, vamos a trollear a otro amigo más, otros dos Espero que no vean este video Y lo vamos a trollear Y tal vez lo podamos subir al canal Así que ocurre Y bueno, muchas gracias a todos, se los dije desde el principio Muchas gracias a todos por los 200 suscriptores Me esforcé harto para llegar a esto Me gustó mucho llegar a esta meta Porque primero no creí que iba a llegar a los 50 suscriptores Primero me molestaban que tenía 10 suscriptores Primero empezaban con esas leceras, con esas quejas Y ahora que ya voy llegando para arriba, llegando para arriba de a poquito Me voy mejorando cada vez Me doy cuenta de que puedo superar a sus giles que están molestando Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nunca, 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 nunca Nunca jamás Digan que no Bueno, a menos que sea un gay y lo intente violar Digan que no, ahí sí Nunca más digan que no Bueno, hasta la otra cabra Chao